Si sois de esas personas que os gusta escuchar un ruido de fondo, ya sea un ruido blanco, un ruido marrón o incluso el sonido del océano, ahora podremos hacerlo en nuestro iPhone y este sonido se va a estar reproduciendo, digamos, de fondo y aunque estemos viendo un vídeo, lo que sea, siempre tendremos ese sonido. Nos vamos a Ajustes, luego nos vamos a Accesibilidad y aquí nos vamos a la opción que tenemos aquí abajo que se llama Audio Visual. Una vez que estemos aquí, vamos a buscar esa opción de ruido de fondo que la tendremos, por ejemplo, aquí que se llama Sonido de fondo y aquí pues podemos activarlo. Ahora mismo tengo la opción de Arroyo, pero vamos a ir probando las diferentes opciones que tenemos aquí. Por ejemplo, ahora lo estáis escuchando y mi favorito que es el de la lluvia. Así, si os relajan este tipo de sonidos, los podéis activar desde esta opción.